¡Hola mis amiguitos lindos de Receta Fácil! Hoy con una receta light, deliciosa, saludable, que les va a encantar y que además es un excelente acompañante para carne, para pescado, para lo que usted quiera. ¡Brucheta de champiñón! ¡Deliciosa! Para la receta de hoy necesitamos obviamente champiñón, un bowl y vamos a agregar aceite de oliva, acheto balsámico y un poco de sal. Un poco de pimienta, perejil. Quien tiene oportunidad de comprarlo fresco, mucho mejor. Un poquito de albahaca, un poco de cebolla en polvo, mezclan todo con un tenedor, bien mezclado y van a sumergir los champiñones en esta mezcla. Lo van a dejar macerándose aproximadamente por unos 15 o 20 minutos. Utilizando uno de estos palillos para brocheta, vamos clavando champiñón y así lo van a colocar sobre una fuente resistente para el horno. Y esto lo vamos a llevar al horno precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por 15 minutos. Y así quedaron listas nuestras brochetas de champiñón. Para realzar el sabor pueden agregarle un poco de reducción de balsámico y decorar nuevamente con albahaca o con perejil. Lamento de la prueba de nuestra brocheta de champiñones. Deliciosos. ¿Qué más le puedo decir? Deliciosos.